Para nosotros es un placer recibir a nuestra delegada aquí en Linares, nuestra delegada provincial de inclusión, de familias, de mayores, de juventud, de muchísimas cosas. Pero bueno, además ya el linarense está aquí con nosotros celebrando hoy un acto muy bonito, un acto más bien de clausura ya, de finalización de todas aquellas actividades que se han organizado en torno al Día de los Mayores. Y para nosotros es un placer que hayan escogido nuestra ciudad. Hoy hay aquí 16 centros de la Junta de Andalucía. Es verdad que nuestro CPA de la calle Viriato, la directora con Aurora al frente, bueno, pues está encabezando un poco toda aquella actividad que se está realizando hoy aquí en la ciudad y darle la gracia, darle la gracia a la Junta de Andalucía, en este caso a nuestra delegada, pues bueno, por la implicación que tiene siempre en este caso, pues con las jornadas de nuestros mayores. Yo creo que nuestros mayores son, bueno, nuestros niños pequeños prácticamente. Ellos son nuestro pasado, pero también tenemos que cuidarlos porque también son nuestro futuro. Y como vemos, el Ayuntamiento de Linares tenía que estar unido a la Junta para conmemorar esta actividad tan importante. Por nosotros es una satisfacción que haya 16 municipios. Me han dicho que más de 400, 450 mayores se encuentran aquí. Y es un placer, como digo, pues tener esta jornada durante toda la mañana y agradecida de verdad a Ángela Hidalgo, nuestra delegada. Muchísimas gracias. Bueno, pues antes de nada y como no puede ser de otra manera, agradecer al Ayuntamiento de Linares, en especial a su alcaldesa, auxiliadora del Olmo, pues la gran acogida y entrañable acogida que ha tenido esta actividad hoy aquí en Linares y la plena disposición que han tenido en todo momento para trabajar en estrecha colaboración con esta Delegación Territorial de Inclusión Social para poner en marcha hoy esta actividad, el colofón del mes del mayor. Como todos sabéis, el 1 de octubre de cada año comemoramos el Día Internacional de las Personas Mayores. Desde la Delegación Territorial de Inclusión Social hemos diseñado una programación muy rica, muy variada y muy extensa, que poníamos en marcha el pasado 4 de octubre en el Museo Íbero de Jaén con un acto institucional, nuestra tradicional gala de entrega de premios del concurso de relato y de poesía, que continuábamos a la semana siguiente porque hemos planificado una actividad por semana dirigida única y exclusivamente a nuestros mayores. Continuábamos el día 11 de octubre en la ciudad de Úbeda con una actividad eminentemente cultural como es un taller de pintura y fotografía al aire libre. Desgraciadamente la tercera actividad prevista la tuvimos que suspender en Bailén, dedicada al ejercicio físico, una ruta de senderismo debido a la inclemencia climatológica y por fin hoy celebramos esa cuarta actividad que supone la guinda del pastel, el colofón de un mes dedicado a nuestros mayores. Como decía nuestra alcaldesa, los mayores son para nosotros, para mí también en especial son nuestro mayor tesoro, son nuestro primer referente, somos gracias a ellos los que somos y se lo merecen todos. Entonces todo esfuerzo que hagamos por ellos es poco y además es bien merecido. A mí me gustaría además destacar el esfuerzo que realiza la Consejería de Inclusión Social en inversión en materia de políticas sociales dirigidas y encaminadas a los mayores de Linares. Son 10 millones y medio anuales el pasado año 2022 los que dedicábamos a la atención a las personas mayores. En este caso os hablo del servicio de ayuda a domicilio que supone una inversión por parte de la Junta de Andalucía el pasado año 2022 de 5,6 millones de euros. Hablamos también del esfuerzo que tenemos que hacer para la liquidación de las plazas residenciales en los centros de día y en las residencias de personas mayores que suponen un total de un millón y medio al año. Y me gustaría como última cifra, por no aburriros con cifras, pues anunciar algo, ya lo anunció nuestra consejera Lole López, lo anunció el pasado mes de abril, exactamente el día 2 de abril del 2023, anunció que iba a dedicar nada más y nada menos que 9,1 millones de euros a la modernización de los centros de participación activa de Andalucía, diversos, ¿no? Algunos, no todos, ojalá. Y en Jaén yo puedo hoy, me comprometo con la ciudad de Linares, que en esa provincia de Jaén de esos 9 millones se va a quedar una parte, pero mi compromiso formal ya con la ciudad de Linares es que parte de esos 9 millones de inversiones para modernización en centros de participación activa de Linares se va a quedar en el centro de Linares. Realizaremos una reforma con el objetivo de conseguir que nuestros mayores encuentren en ese espacio, en ese lugar de convivencia, un segundo lugar.